y hoy creo que no va a utilizar la máscara porque apenas estoy trabajando y todavía me quedan como cinco horas más pero bueno es que nosotros hemos perdido el concepto de la razón del deber y la verdad nos han querido vender que ser un buen cubano es ser un buen patriota buen patriota es aquel que se sacrifica en beneficio común de toda una sociedad puedes comparar y mira para que veas si es verdad lo que te digo busca a josé daniel ferrer un hombre humilde de pueblo que no tiene nada pero que se ha entregado de alleno por la libertad de cuba y entregó lo más preciado que hay que es su libertad su lucha su honestidad ahora mira fidel castro los dos son cubanos los dos son dos seres humanos los dos tienen la misma ciudadanía pero uno se sacrifica por el pueblo que es el caso de ferrer y el otro sacrifica al pueblo para beneficio de él que es fidel esta es la diferencia entre ser un ciudadano y ser un patriota entonces Pablo Milanés fue un ciudadano que sacrificó al pueblo de cuba para beneficio personal y alguien me dice si pero él pudo irse de cuba y tenía un talento enorme y la música si yo sé yo sé que sí solo que la puso al servicio de la tiranía porque ya está Willy Chirino porque Willy le cantó a la libertad porque Celia una mujer de la raza negra de un estrato social pobre no creyó en los cantos de sirena de fidel castro y de su cacareada revolución que emancipaba al negro en Cuba y cogió en el año 60 y se fue y no vino más y siempre fue una luchadora anticastrista ¿por qué no? esa es la diferencia fue un gran músico excepcional un compositor un músico un intérprete intérprete enorme con un carisma sin igual pero fue un vampiro espiritual fue un depredador espiritual y fue un caníbal cultural porque utilizó todo su talento para apuntalar un régimen como te digo y ponerlos al servicio de una tiranía entonces así no vale nosotros tenemos conceptos errados de la libertad tenemos conceptos errados del compromiso y las cosas no son así no solamente es tener libertad el derecho a poseerla sino también el deber de defenderla porque la libertad como mismo se tiene se pierde por lo tanto hay que cuidarla hay que defenderla y hay que morir si es necesario por ella ahí tienes a Martí Martí amaba la libertad y no la tenía y salió a conquistarla y le costó la vida y Maceo igual Maceo no solamente guerrió y protestó en Baraguá sino que después que terminó la guerra volvió y ya estaba rico estaba acomodado porque él conocía la industria azucarera el cultivo de la caña y la ganadería y fomentó un imperio económico en Costa Rica y allá pudo quedarse cómodamente disfrutando del suave y apacible privilegio que el dinero le había dado y no lo hizo y volvió y hay que leer la carta que Máximo Gómez le manda a María Cabrale la esposa de Maceo cuando le dice que el general Maceo ha caído valientemente por la libertad de Cuba y dice y pierdo yo al más bravo e ilustre de mis generales y pierde Cuba a uno de sus mejores hijos y junto a él el dolor y la pérdida irreparable de mi Pancho muerto caído al lado del general Maceo en el cumplimiento de su deber de protegerle la vida porque Panchito era el ayudante de Maceo y el jefe de la escolta entonces ¿de qué tú me hablas? entonces moriremos y viviremos decía Martín por la verdadera libertad entonces la gente está confundida porque tú ves Sara González una cantante excelente canto y llanto de la tierra canto y llanto de la gloria y entre canto y canto de la tierra nuestra primera victoria y por ahí para allá sube yo no sé cantar y allá ponían las imágenes de Fidel Castro y ella cantando canto y llanto de la tierra y Fidel tirándose de un tanque mentira Fidel estaba en el central de Australia y no tiene un tiro ya cuando Almeida y Efigenio y el gallego Fernández y Tomasevich habían derrotado a los expedicionarios entonces nuestro querido comandante capitán Araña al fin se presentó y se subió al tanque y se tiró para la foto y para la historia para llevarse la gloria como cómodo que entró a Roma sin haber tirado un chícharo solamente porque heredó el reino de su padre que murió en campaña en Germania entonces que viva mi bandera viva nuestra nación viva la red ¿te acuerdas del ciego Osvaldo Fernández? y así fueron todos Vicente Feliu Ana Nora Calaza Cristina Palomino todos los que cuántas canciones comunistas infantiles cantó la nanora Calaza y aquella canción de mi amigo el patrullero mientras tanto tú vigila que la cantaba Kiki Corona tú vigila cuando duermo y todos son unos comunistas y todos pusieron su talento al servicio de una tiranía entonces de que tú me hablas ¿fueron buenos ciudadanos? sí no fueron ladrones ni robaron y tal vez cuidaron a sus hijos y no agredieron ni maltrataron a sus esposas ni a nadie pero no fueron buenos patriotas porque la gente tiene confundido el concepto ciudadanía con patriotismo patriotismo es el deber el amor el amor madre a la tierra no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas es el odio invencible a quien oprime a la patria es el rencor eterno a quien la ataca ¿te das cuenta? entonces un patriota es el que odia al que oprime a la patria la patria no es el amor ridículo al pedazo de tierra es el odio invencible a quien la oprime decía Martí Pablito Milanes odió a Fidel Castro es el rencor eterno a quien la ataca hay que leer el pequeño héroe Paduano en el libro corazón del mundo de Amisi aquel niñito pobre que que los enoveses le regalaron dinero y llenó una bolsa de oro y cuando empezaron a reírse de la gente de Padua él cogió tiró la bolsa de dinero arriba de la mesa y dice el mundo de Amisi que después que se desparramaron las monedas la sala quedó fría y él le dijo ahí tenéis vuestro dinero no lo quiero le dijeron porque yo no acepto dinero del que hable y denigra de mi patria eso es patriotismo entonces el hombre no fue un buen patriota perdónenme porque es que estoy manejando estoy esperando que el ayudante vaya allí que se fue a comer unas tortillitas con con una baleada y estoy esperando que la traiga para comer algo porque nos hemos pasado el día entero en esto los quiero mucho que me perdonen los que no están de acuerdo con mi mi manera de ver esto pero es como yo te digo ok